Hola Virgo, muchas gracias por visitar a mi canal E.I.N. Espíritu Alove. Virgo, vamos a hacer una lectura para ver qué mensajes tienen los ángeles para ti y los arcángeles también que necesitas escuchar y cuáles son las energías que te acompañan. Virgo, recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y déjelo el resto. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus, el signo de Virgo. Sin más preámbulos, vamos a ver qué está pasando con tus energías y que tienes tú que saber qué mensaje importante tienen los arcángeles para ti. ¡Oh, wow! Energías muy bonitas. Tú tienes la energía de la estrella, un arcana mayor. Esta energía, primeramente, como signo, representa el signo de Acuarios, pero representa también curación. Representa si te sientes mal de salud, viene curación, viene esperanza, vienen puertas abiertas. Esta es la carta de la esperanza, la carta de no desesperarse, de conseguir tus sueños, de que algo que estás deseando se va a hacer realidad y también de balance personal. Viene abundancia para Virgo. Lo escucho. Muy bien. Muy bonita energía tienes tú. ¿Qué otra energía acompaña al signo de Virgo? Hay algo que estás deseando que viene. En el área financiera puede ser que tengas algún tipo de problema o complicación o sientas que algo ha sido muy complicado para ti y viene una comunicación acerca de un contrato para alguno de ustedes o para un desenvolvimiento financiero. Viene una ayuda o algo muy bueno en cuanto al área del dinero. Bueno, me encanta esa energía para ti, Virgo. Veo que hay una situación donde has tenido mucha paciencia. Puede ser en el área laboral donde tú deseabas algún tipo de estabilidad o algún tipo de avance. Escucho avance de efectivo, aumento de sueldo o una posición diferente. Y puede ser que tu jefe te ha puesto bloqueos en el pasado y ahora van a abrirse de puertas, Virgo. Muy hermosa energía. Algunos de ustedes sí tienen una relación personal en el área laboral veo que viene algo más sólido o va a haber movimiento en esa área si hay una situación amorosa. Vamos a ver qué más. Viene firmeza para ti en el área del hogar o vas a tener el hogar que has deseado. Viene claridad, pero tú tienes como que empezar a creer más en ti mismo. Las cosas van a empezar a fluir y también hay una situación donde tú vas a sentir como más fuerza interna. Te vas a sentir como que puedes lograr tus metas, que las cosas te van a ir mejor. Mucho positivismo hay en tu energía, Virgo. Aquí veo energía de abundancia. Prepárate para tener abundancia. Alguno de ustedes está deseando tener un bebé y veo que van a haber un embarazo. Eso no veo que sea para todo el mundo, pero sí veo como un deseo acerca de un bebé. También veo como un deseo acerca de como que alguien no se rindas, algo así. Alguien como que ha sido muy perseverante va a lograr una gran meta. Aquí veo el signo de Taurus. Vamos a ver qué más. Y el signo de Aries. ¿Qué más sucede con Virgo? Veo como que a veces tú te sientes como o te cachas. Veo una persona pensando mucho en el pasado o como alguien te destruyó o como muchas situaciones fueron muy difíciles en tu vida y ahora tú has puesto como tu vida de nuevo en pedazos. Como si fuera un rompecabezas y veo como que estás poniendo tu vida de vuelta armándola. Me dicen los pedazos de tu vida son reconstruidos. Muy hermosa energía porque es una energía de curación y una energía de volver a empezar, pero a lo grande. ¿Qué más sucede con el signo de Virgo? Veo que va a haber mucho por el cual como agradecer en tu hogar, en tu casa. Veo estabilidad. Alguna persona está deseando tener su casa propia. Veo que eso viene para ti, Virgo. También veo que hay una transformación dentro de ti. También hay como una curación interna. Algunos de ustedes son healers naturales o son personas con habilidades psíquicas. Veo que van a estar muy en sintonía con sus habilidades. También veo que estás manifestando cambios y se te van a dar. Porque un sueño se te va a hacer realidad. Virgo, yo veo que hay personas que van a empezar a valorarte más. Antes como que no te sentías que te valoraban. Ahora viene un valor personal. Tú vas a sentir como que las personas que dudaban de ti van a ver el gran valor que tiene. Hay una persona que está triste por ti. Alguien que te mintió y que tiene miedo de perderte. Así es que tómalo en cuenta, Virgo. Hay una situación donde tus energías van a estar más limpias o te vas a sentir más aliviado. Vas a empezar a disfrutar tu vida. Y ahora vas a dar pasos como firmes. Vas a utilizar lo que has aprendido para crecer, para desarrollarte. Muy bonita energía. ¿Qué más sucede con el signo de Virgo? ¿Estás siendo guiado a tener estabilidad? ¿Siendo guiado a ahorrar? Porque viene algún tipo de movimiento financiero muy bonito. También abundancia es algo que tú has puesto intención y estás como queriendo tener. Viene hacia ti, Virgo, una abundancia muy hermosa. Recibela. ¿Qué más sucede con el signo de Virgo? ¿Cómo que vas a resolver un problema? Alguien se va a comunicar contigo y algo que estaba bloqueado va a abrirse. Puede ser una comunicación formal o por correo electrónico, pero veo que es de trabajo. Para el que no tiene empleo, veo que puede ser que te llamen. Y también para los que desean un aumento de sueldo o un cambio de posición, por fin le va a llegar después de más de dos años esperando. Mantén el ojo abierto. Trata de mantenerte alerta porque vienen cosas buenas para ti, oportunidades. Yo veo que hay cosas como que habían estado como muchos malos entendidos, muchos bloqueos había en tu vida. Ahora las cosas van a empezar como a tener suerte o van a empezar a abrirse para ti. Veo que vienen buenas noticias. Hay una persona nueva que vas a conocer. Puede ser un amor para alguno de ustedes conocer una persona donde van a tener una relación o va a haber como algún tipo de cambio en tu vida amorosa. Aquí hay una persona con mucho orgullo que va a salir de tu vida o se va a dejar de lado. Una persona como que solo te ha dado complicaciones. Yo veo que ahora tienes balance y solo quieres energías balanceadas, puras, que son buenas para ti. También te veo como que estás tratando de buscar abundancia. Uno de ustedes está decidiendo mudarse o está como decidiendo ver qué hace. En el área de las finanzas puede ser que pongas tu propio negocio y renuncies a tu trabajo y veo que va a ser muy estable. También veo que estás haciendo muchas cosas en silencio sin decirle nada a nadie porque has sido juzgado o opiniones de otros han afectado tu vida en el pasado. Aquí veo que estás como dejando ir personas falsas o situaciones que no son buenas para ti. Puede ser una relación donde ha habido mucho dolor, tristeza y tú vas a reconstruir tu vida grandemente. Estás como dejando atrás personas que te han engañado, personas que te han querido poner a ti de relajo. Eso se va a acabar. Veo que te estás protegiendo más también cuando conoces a alguien. No te entregas tan fácilmente. No en el sentido íntimo, sino tu corazón. No lo entregas tan fácilmente. Hay que ahora que probarte realmente que están interesados o que no van a jugar contigo. Yo veo que tienes mucho amor dentro de ti, que lo vas a recibir y también vas a recibir el poder de poder seguir adelante, de tener más confianza en ti mismo y de mirar hacia el futuro porque vienen cosas muy bonitas. Aquí veo que estás abriéndote más, dejando que las cosas pasen cuando tiene que pasar y eso es muy importante. Cuando uno se abre a que sea la voluntad de Dios, las cosas pasan más rápido, pasan mucho mejor y lo que tú crees que era algo malo, era un favor que te estaban haciendo. Veo que tienes que descansar un poco y también hay una persona que tienes que cortar de tu vida. Esto puede ser un familiar, puede ser una situación laboral como alejarte y también puede ser una situación familiar. ¿Qué más sucede con Virgo? Virgo, yo veo que todo pasa en orden divino, exactamente lo que el arcángel me acaba de decir, lo que tú entendiste, que la paciencia te va a dar grandes frutos y que también vienen bendiciones hacia ti por la paciencia que has tenido y la perseverancia que has tenido tú como ser humano. Muy bella energía, un sueño se te va a hacer realidad, alguno de ustedes es de tener su casa propia, alguno de ustedes es que se te va a abrir una puerta, una oportunidad financiera que tú pensabas como que no iba a llegar o que estaba un poco distanciado hacia ti. Vamos a ver qué más sucede contigo, Virgo. Una situación de que hay una persona donde había muchas expectativas, esta persona siempre te dejaba pensando y esta persona puede ser que tenga a alguien más o te haya dejado por otro o algo así. Aquí veo que perdonas y sigues adelante y también te veo que alguien te invita a salir, una persona nueva. Aquí hay una situación donde tú dejas la falsedad. Algunos de ustedes tuvieron un hijo o tuvieron hijos con una persona que era falsa y te dio un gran desengaño y tú estás superando esto en tu vida, estás dejando atrás. También veo acusaciones falsas hacia tu persona que se van a aclarar, personas que te han señalado que han sido injustas. La vida tuya no ha sido nada fácil y veo como que en el amor has tenido solo ofertas pequeñas para alguno de ustedes o nunca has tenido como la satisfacción que tú ves en otras personas. Aquí veo que un sueño se te va a hacer realidad. Alguno de ustedes está buscando algún tipo de asesoría legal o algo que tiene que ver con un negocio o un trabajo. Se va a dar, te veo firmando un gran contrato. También veo que realmente tú tienes una gran puerta abierta para alcanzar un sueño. En el área del amor hay alguien o que te ofrece amor, una persona nueva o alguien te pide una disculpa o se comunica contigo una persona que no se había comunicado en mucho tiempo. La persona que no se había comunicado te dio la espalda fríamente y ahora viene, vuelve a tu vida. Está de ti aceptarla. Aquí veo el signo de acuarios dos veces. También veo el signo de Leo y veo el signo de cáncer, escorpio y piscis. Lo más importante que tienes que saber, Virgo, es que va a pasar un evento de una noticia o de una oportunidad que va a llegarte que no depende de ti. Es algo como que el universo va a brindarte. Es algo orquestrado por los ángeles y arcángeles. ¿Qué más sucede con Virgo? Aquí veo que tú estás decidiendo dejar atrás energías tóxicas y miedos. Estás lanzándote hacia lo que tu corazón ama. También estás dejando de ser como presionarte, de sobrepensar las cosas. Estás dejando muchas cosas atrás. Alguno de ustedes está dejando algún tipo de adicción o una persona con adicción detrás. Está tratando de reconstruir su vida. Aquí veo el signo de Sagitario, Leo y también Capricornio. ¿Qué miedos tiene Virgo? Tú tienes miedo a no tener triunfo, a tener un hogar que se destruya. Tienes miedo que alguien solo venga por ti, por pasión o que alguien nunca regrese. Eso es parte de tus miedos. Aquí veo el signo de Scorpio. Virgo, lo que puedes esperar es una segunda oportunidad. También veo que ha habido una gran competencia. Puede ser en el área laboral donde tú vas a salir ganador. También veo que cortas de tu vida lo que no te sirve. Y por lo que has trabajado tanto, tan ardo, tú vas a tener algún tipo de reconocimiento. También veo que hay una situación que tú anhelas de un hogar que tú vas a poder tener. Algo que tú sientes que está muy lejos, está más cerca de lo que tú te imaginas. Un sueño se te hace realidad y se la arca en el nuevamente. Aquí veo que ha habido mucho dolor pero eso va a cambiar. También veo que viene éxito hacia ti. Prepárate para ser exitoso. Tienes una vida que va a ser ahora una gran aventura, algo diferente. Tienes el derecho a tener una vida diferente y a implementar lo que has aprendido en los tropiezos que tuviste. Hay información que va a llegarte por medio de escritura o por medio de... Puede ser una carta formal o puede ser algún tipo de situación donde te van a escribir un correo. Es un gran sí, es algo que tiene que ver con dinero o algo que tiene que ver con algo laboral. Escucho una persona diciendo, me aprobaron para la casa. Es algo como que tiene que ver con una casa para alguno de ustedes. Así es que felicidades. Yo veo que el pensamiento positivo te llevará a situaciones positivas y el arcángel quiere que tú te trates bien, que empieces a mimarte, a ponerte en primer lugar, Virgo, porque te lo mereces. Aquí veo que viene creatividad, vas a poder conversar, vas a poder hablar con otras personas. Puede ser que des el testimonio de tu vida, de cómo cambió. Veo que vas a poder sentir cómo viene un cambio. Veo que alguno de ustedes está pidiendo ayuda o tiene que pedir ayuda para no repetir algún tipo de error que cometió antes. Esto puede ser no volver a una adicción o no volver atrás o no volver a una relación tóxica. El arcángel te quiere decir que por favor lo pinces, no vuelvas a caer en la misma trampa, aprende de tus situaciones y sigue adelante. Virgo, muchas felicidades porque un sueño se te va a hacer realidad y porque te vas a sentir muy satisfecho emocionalmente y tú realmente que te lo mereces. Muchas bendiciones y muchas gracias. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.